Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto En el gueto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari, ya perfecto ese ba... Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué ver